Es por emoción que es, por lo que yo canto, solo puedes dar razón. Oh, siempre cantaré y por todo gritaré, solo a ti Jesús pide. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar. La atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Oh, no puedo imaginar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar, cantar solo por cantar. Por siempre cantaré Y con todo gritaré Solo a ti Jesús vive Y con todo gritaré